La pequeña Obdulia Mi proyecto se trata de vender fruta y verdura y eso lo traímos como de familia porque mi mamá con mi papá trabajaban hace tiempo atrás y después mi mamá se separó con mi papá y ella siguió trabajando lo que era todo de vender papas, frutas y ahora hace como dos añitos empezamos a construir una verdurería aquí mismo donde vivimos nosotros El nombre Obdulia era de mi mami, de la mamá de mi mamá, mi abuelita y ahí yo se lo puse y se lo puse después a mi hija le puse Scarle Obdulia y ahí cuando nació ella yo le dije ¿Y cómo le vamos a poner a la verdurería? ¿Por qué almacén fruta y verdura? Y me dijo, mi mamá me dijo ¿Y por qué no le ponemos la pequeña Obdulia? Por los dos nombres, me dijo por el de la mami y por la Obdulia ya le dije yo, yo como la pequeña Obdulia Ponerle cerámica, forrarla, ponerle el cielo hacerle letrero porque se llama la pequeña Obdulia en nombre de mi hija el segundo nombre de mi hija porque ya se llama Scarle Obdulia y hacerle letrero y de ahí a ver si con eso empezar a trabajar, juntar para comprarme un camión y de ahí el camión que me dé para comprarme una parcelita De mi pareja igual tengo apoyo, alto apoyo cuando yo necesito la misma fundación para entregar él me apoya, me dice yo te acompaño a la verga yo te acompaño a repartir mi mamá me ayuda a hacer las cosas siempre me van a apoyar Es como un poquito más de esfuerzo nomás porque siempre me ha gustado trabajar en la fruta, verdura antes trabajábamos en las esquinas de las ferias y ahora que en la verdurería no es tan esclavizado porque es la misma casa uno puede ir al baño si quiere almorzar, almuerza y ya atiende Sí, me gustaría después seguir estudiando de salirme de terminar mi oficio de peluquería a mi cuarto y meterme a la universidad a estudiar contabilidad Hoy que tienen que aunque de repente hay estáculos uno tiene que igual sacarlos adelante porque de repente vienen estáculos feos a mí me ha pasado he tenido a mi hija enferma a mi mamá enferma y como que uno no sabe de repente qué hacer y tiene que pensar y salir igual adelante saber administrar bien su plata que si el capital es un estato eso hay que sacarle y lo que quede ganarse y gastarlo porque hay otros que hasta del capital sacan para gastárselo ¡Gracias!